Vea, uno en las parroquias como sacerdote tiene pues colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? El sacristán, los monaguillos, bueno, las personas que colaboran a veces recogiendo la ofrenda. Mucha gente, mucha gente que colaboran en las parroquias. Yo les voy a contar tres historias. La primera, yo estaba celebrando la misa, muy bien, cuando en la porada, casi en la última banca, dos viejas ahí sentadas charlando y uno desde arriba uno siente el murmullo, uno siente el murmullo, que la gente está deshablando, que no están concentradas en la celebración, uno ve todo. Entonces yo, en un descansito, mientras cantaban ahí una aleluya o alguna de esas cosas, entonces yo llamé al sacristán, le dije, venga. Y entonces apagué el micrófono y le dije así al oído, le dije, vea, anda, desile a esas viejas que van abajo charlando, que si les mandamos un tintico y que si la prensa, para que la vayan leyendo mientras tanto. Entonces, listo, el sacristán se juegue. Tan pronto les dio la razón, yo vi que esas señoras manotearon y se pusieron como muy bravas y salieron todas toreadas. Entonces yo le terminaba la misa, le pregunté al sacristán, le dije, ¿usted qué le dijo a las señoras? O sea, yo les dije que usted les mandaba a decir, que si les mandaba a tinto y que la prensa para leer. Eres una completa vergüenza, no te mereces el respeto. No, ¿cómo le ocurre? O sea, yo le dije eso a usted, pero pues se entiende que a la persona hay que ir con delicadeza y decirle, transmitirle pues, o sea, era la manera como para decirle que la cosa estaba muy mal hecha. Él no me entendió el mensaje. Entonces eso fue pues empezando en la parroquia, que cuando uno llega, la gente apenas está conociendo la manera de ser de uno. En otra parroquia, Rías el Problema, había un grupo de señoras que colaboraban en la parroquia y el vicario parroquial se reunía con ellas y les daba formación litúrgica y tal y tal cosa. Y de pronto cualquier día, hablando del papel de los laicos y de todo eso y de que todo el mundo puede colaborar en la liturgia, les decía yo, vea, por ejemplo, a la hora de recoger la ofrenda, hay misas que no hay quien recoja una ofrenda. Estando esto lleno de gente y siendo todos de aquí de la parroquia, gente de confianza. Nada, si usted ve que no hay quien recoja la ofrenda, bien, pa, cójase tal lego. Y eso sí, coja la ofrenda de adelante para atrás. No les aparezca por detrás porque ellos no tienen tiempo de verlo a uno para que se vayan esculcando el bolsillo, sino que vayanseles de frente para que ellos vean por dónde va la cosa y entonces para que puedan colaborar. Yo le expliqué a la gente. Entonces cualquier día estaba el taleguito ahí de recoger la ofrenda y se levantó una de las del grupo, pues, de la liturgia y se levantó otra de las que estuvo en esa misa que alguna vez yo expliqué que bien pueda agarre el talego y se pegan las dos de ese talego y la una que pa' acá y la otra que pa' allá. Hicieron el show en la mitad de la misa. Que yo la voy a recoger. Que no, que usted no puede porque usted no es del grupo. Que yo sí porque yo soy de la parroquia. Hágame el favor, que enredo con esas señoras. Y qué vergüenza. Pues eso tuvo que después de que terminó la misa explicarles cómo era el asunto. Y claro que eso lo puede hacer una persona que sea cercana a la parroquia y si se necesita que recoja. Ya, y ya está. Porque es que a veces hay señoras que se adueñan de las lecturas, de la ofrenda y de todo lo de la parroquia. Este abril es mío, 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 mío. A veces hay algunas que dicen, de esas que trabajan en la casa cural y cuando van a preguntar al padre van diciendo muy cariplanchas. Hoy no confesamos. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Como si ellas confesaran. Bueno, y la otra, yo tenía en la merced, voy a mencionar el pueblo, en la merced dos jovencitos de último grado del bachillerato. Ya de los últimos grados de bachillerato, entonces ellos prestaban el servicio de sacristanes. Iban pues por la tarde, por ahora a las cinco y media o a las seis y tocaban las campanas. Preparaban todo lo correspondiente para la misa. Estaban pendientes de eso. Listo, muy bien. Se llegó una semana santa. Entonces, en el jueves santo, que es la oración al Santísimo, ya un tardecito, tipo once de la noche, estaba el templo muy vacío. Cuando veo yo que los dos muchachos, es que en la primera banca, arrodillados pues, visitando el Santísimo. Y yo veía signos de conversión. Ve, estos se convirtieron. A mí me causó mucha curiosidad eso. Entonces yo me fui y me hice detrásito, en la banca de atrás. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón. Pero tienes razón. Me senté ahí a ver qué era la cosa pues. Y cuando sí, empezaron a hacer es que la oración. Señor, tú que lo puedes todo. Quítale ese mal genio al Padre Jairo, que él siempre nos regaña mucho. Y a mí me intervino el otro sin vergüenza y va diciendo, Señor, y tócale el corazón, que él sea más generoso, que es que 20 mil pesos siempre es poquito. Que no suba, porque es que pues, para uno poder invitar a las amiguitas, a la gaseosa, y que no suba el sueldir. Con seno, Señor, estos milagros. Y sí, que se quedaron ahí muy calladitos, pues muy meditabundos, muy de pa' allá. Yo siempre quedé con la duda. Ellos se dieron cuenta que yo estaba ahí y dijeron lo que dijeron. O de verdad estaban orando de todo corazón. El caso es que el Señor sí me conmovió y me tocó subirles el sueldo. La oración, la oración de un managuillo, eso vale mucho. ¿Cómo la ves?